La gran final está lista, Toluca frente a Tijuana, el 1 contra el 2, híjole señores que final vamos a tener Y aquí estamos preparados trayéndoles las simulaciones de la gran final de la Liga MX Aquí estamos con la simulación en Tijuana, el juego de ida de la gran final, Tijuana en casa Vamos a ver si puede sacar una ventaja frente al Toluca, el Toluca de blanco jugando a blanco Tenemos una final roja men, roja, pero el Toluca en este partido jugando a blanco de visitante Vamos a ver, aquí estamos en el primer tiempo, arranca el partido Y para la narración de los goles, ojalá si caen los goles, vamos a tener al invitado especial El legendario Pablo Ramírez, comentarista de Univision Deportes, también de Telefutura Entonces vamos a ver, ojalá que caigan los goles, ahí vieron la primera aproximación de el Tijuana Aquí estamos, en el minuto 25, Ciña con el balón, se la da Ríos, Lucas Silva controlando el balón Pase para Wilson, Tiago Matías, se da la vuelta, Wilson Tiago con el disparo y cerca Se salva el Tijuana, no aprovecha la oportunidad, primer aviso del Toluca Bueno, aquí en el minuto 30, oportunidad para Toluca, no señor, la roba Vamos a ver, contragolpe, Ríos con balón filtrado Qué recorte le hace a Novareti, de gente grande, de sexto año, pero no le alcanza Y se repone Novareti, híjole, qué recorte le hizo ahí Riascos, man Pero así nos vamos a ir, 0 a 0, Donas, Donas para el primer tiempo Tijuana no ha aprovechado a la localía, mientras esté así el marcador, Toluca feliz de la vida Pero bueno, vamos a ver las estadísticas del medio tiempo, del primer tiempo Este, 64% del balón para el Toluca, eso es lo que tiene Toluca, controla el balón, muy bien Y 36% nomás para los Xolos de Tijuana, necesitan tener más posesión del balón Bueno, aquí arranca el segundo tiempo, vamos a ver si por fin puede aprovechar la localía A ver si puede meter los goles, que caiga, que venga su majestad No, eso es lo que queremos ver todos Aquí, minuto 48, balón filtrado para Riascos Riascos, bueno, entre tres defensores y le hacen falta Tiro libre para el Tijuana Vamos a ver aquí, balón parado para el Tijuana Jugada preparada Arce para cobrar, no señor, le pega a Peyerano, qué golazo Señora, sí, señores, qué golazo de Peyerano Poema de gol, como dice Pablo Ramírez Pero aquí, minuto 54, Esquivel con el balón Esquivel para Ciña, bueno, qué gol Qué me importa que me asesinen la garganta mientras se maten a goles Golazo, golazo, golazo Azo, azo, azo El Toluca responde Reacción muy rápida del Toluca Uno a uno, empata todo Tablas Qué jugada del Toluca Y la que tienen, te matan con una Bueno, aquí está Martínez con el balón Minuto 62, Alfredo Moreno Para Arce Arce, pierde el balón No señor, la tiene el Changu Moreno de nuevo El pase, Arce con disparo Gol Tenemos partido aquí en Tijuana en 10 minutos Tres goles Reacción del Tijuana Aprovechando la localía Se va al frente Dos a uno Qué gol de Arce Muy bien Movieron el balón Enfrente del área Encontraron a Arce Solo en el área No Barretti No se barre Dos a uno Tijuana arriba Vamos a ver Si el Toluca tiene otra reacción rápida Aquí está Minuto 68 Vamos a ver qué puede hacer el Toluca Qué balón para Lucas Silva Y Cirilo Saucedo Atajadón Salvando al Tijuana Bueno Minuto 70 Ríos con el balón Lucas Silva Vale de nuevo El disparo Gol ¡La menor! ¡Gol! ¡Cayotra mal! ¡Se ha empatado el partido! Sí señor El Toluca Lo vuelve a empatar El demonio Lucas Silva Qué golazo Imposible de atajar Para Cirilo Saucedo Dos a dos Qué partidazo Qué partidazo Tenemos aquí En el segundo tiempo Jugada Para el Tijuana Riascos Con el disparo Y atajadón de Talavera Salvando al Toluca Con el pie Tiro de esquina Pero aquí sale Lucas Silva Entra Isaac Brizuela Tiro de esquina Arce para cobrarlo Arce con el tiro de esquina Disparo Nada Flojo Flojo el disparo Aquí estamos Minuto 81 Benítez El pájaro Benítez Con el balón Ingresa al área Centro Siña con el disparo Atajadón de Cirilo Balón suelto Y la segura La segura Cirilo Saucedo Se salva el Xolo En el minuto 82 Bueno Una de las últimas Aquí está el Tijuana Con el balón Minuto 90 Moreno Con balón fritado Pellerano Con el cabezazo Corner Dice el árbitro Que tiro de esquina Pero bueno Primero sale El chango Moreno Entra Hernández Arce Para cobrar El tiro de esquina La última Y nos vamos Aquí está Aguilar Con el cabezazo No señor Sólida La defensa del Diablo Aquí está Martínez Martínez con el balón La mueve para Aguilar Aguilar para atrás Con Martínez Martínez No sabe qué hacer Con el balón Pellerano El disparo Tapado Tapado Por la defensa Del Toluca Saca el balón De su área Minuto 90 ¿Qué dice el árbitro? El árbitro dice Que la pelota No rueda Más Dos a dos Partidazo En el segundo tiempo Aquí en Tijuana De acuerdo a la simulación Vamos a quedar Dos a dos Empatados Vamos a ver Este va a ser un duenazo Que final Merecidísima Para ambos equipos Del Toluca Muy bien El Tijuana Excepcional Contra el León 60% del balón Para el Toluca 40% Para el Tijuana Mejoró Pero le faltó Un poquito más Bueno Suerte Para ambos equipos Y sus aficionados El sábado Tendremos la simulación De la vuelta En Toluca Bueno Es todo por hoy Gracias por ver el video Y que viva el fútbol